Con su boca de fresa, hablaba almizclada Una cierta entre brasas, sus senos el cor se llenan Son húmedos mis labios, ambos conozco el sortilegio Del placer hasta el desmayo en el lecho, toda lágrima seco En mis túfanes senos, hago reír a los viejos Con risas de necios y son rojos de enamorados Quien desceraba y desnuda, me contempla, me compra Sol, luna, cielo y estrellas, hoy en los deleites tan baja Lo mismo al matar a mortiscos, que al dejarme morder el gusto Tan primida, libertina, frágil y robusta Que entre estas cálidas sábanas de emoción todos se pierden Los doctores y estudiantes, los reyes y emperadores Los demonios y los ángeles Cuando ella hubo succionado de mis huesos hasta el tuétano Y lánguidamente un beso le ofrecí, puse en un odre Debajo su solo, cerré los ojos con helado de rojo Y cuando quise entreabrirlos de la graf y la amazonas A mi lado, ¿qué hizo de mi salida provisión? Solo hubo pedazos de esqueleto, de veleta metálica, chirridos Un vástago de hierro, mecido al viento en las noches de invierno Con su boca de fresa, hablaba mezclada Una cierta entre brasas, sus senos el cor se llena Son húmedos mis labios, ambos conozco el sortilegio Del placer hasta el desmayo En el lecho, toda lágrima seco En mis túfanes senos, hago reír a los viejos Con risas de necios y son rojos de enamorados Quien deseará y desnuda, me contempla, me compra Sol, luna, cielo y estrellas, hoy en los deleites tan nocta Lo mismo al matar a mordiscos, que al dejarme morder el busto Tan tímida, libertina, frágil y robusta Que entre estas cálidas sábanas de emoción Todos se pierden, los doctores y estudiantes Los reyes y emperadores, los demonios y los ángeles Cuando ella hubo succionado de mis huesos hasta el tuétano Y lánguidamente un beso le ofrecí Puse en un odre pedajoso solo Cerré los ojos con helado de rock Y cuando quise entreabrirlos De la graf y la amazona a mi lado Que hizo de mi salida provisión Solo hubo pedazos de esqueleto De veleta metálica chirridos Un vástago de hierro Mecido el viento en las noches de invierno